¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado exactamente hasta Villa del Salvador, donde lamentablemente nos toca reportar que un padre de familia ha sido asesinado cuando regresaba de un viaje junto a su familia a bordo de esta camioneta blanca de marca Toyota Hilux. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues este padre de familia, identificado por la policía como Ángel Venancio Aquino, de 40 años, estaba a bordo de este vehículo junto a su esposa y a su hijo, exactamente llegando a esta zona del parque central en el sector 1 de Villa El Salvador, cuando llegaron unos delincuentes que al parecer intentaron robarle el vehículo. Ellos realizaron cuatro disparos y un impacto cayó exactamente a la altura del pecho de este hombre de 40 años. Aquí en el lugar han llegado los peritos de criminalística, quienes están realizando el levantamiento del cadáver, además de las diligencias correspondientes, para ver qué tipo de información pueden tener acerca de este ataque. Pero más temprano nosotros hemos conversado con la esposa de este padre de familia, quien narró cómo sucedió el hecho a Panamericana Televisión. Escuchemos. Llegamos del viaje, a ella la habíamos dejado, como ella vive en Chorríos, la habíamos dejada, baja en Chorríos. Y nosotros hemos venido acá a descansar y de ahí justo nos estaban esperando los choros, ¿no? ¿A qué hora más o menos? Ha sido 4.45, 4.50, algo así, algo por ahí ha sido el caso. ¿Ustedes entran por el parque y llegan a verlos ahí? Sí, exacto. No, 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 no hemos visto. Porque nosotros hemos entrado por acá y él estaba escondido de acá, de esquina, por ahí aparecieron. Mi esposo tiene cámaras ahí, ¿cómo se llama? En su depósito. ¿Ya las vieron las cámaras? No, todavía, todavía. ¿De frente se bajaron? ¿Cuántas personas eran? Entre cuatro, entre cuatro. Estaban armados todos. ¿Están armados? Encapuchadas, no se podía ver la cara. ¿Eruano? Creo que sí, porque no eran altos. Eran normales. ¿Y en qué circunstancias es que él recibe el impacto de bala? Cuando estaba dando retro por atrás, ahí. ¿Para querer salir? Exacto. Como quería salir por acá, algo así, estaba dando retro. Como él, los choros cuadraron adelante, o sea, adelante. Y como estaba dando retro, ahí lo dispararon. ¿El disparo dónde le cae? Le caí acá, por acá. Ángel Venancio aquí no estaba regresando, según lo que nos han informado, desde la ciudad de Huánuco, a bordo de su vehículo, junto a su familia, cuando estaba a tan solo unos metros de este almacén que vamos a mostrar a continuación y que tiene además una cámara de seguridad que podría dar más luces de qué fue lo que ocurrió exactamente cuando llegaron estos sujetos que, según narró la esposa, al parecer intentaron llevarse la camioneta Toyota Hilux. Cabe mencionar que, según lo referido, además, no sería la primera vez que este padre de familia es el blanco de la delincuencia porque ya sería la tercera ocasión en la cual los delincuentes habrían intentado llevarse el vehículo. No se llevaron la unidad, pero lamentablemente sí cobraron la vida de este hombre y, por supuesto, nosotros vamos a mantenernos aquí en el punto para poder tratar de recabar más información y también para informar sobre las diligencias y sobre qué tipo de información tiene la policía para dar con el paradero de estos delincuentes que acabaron con la vida de un padre de familia. Es la información que tenemos desde Villa El Salvador. Marlo Rojas, adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Marlo, por la información.